Continuamos con la intervención del señor Ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Kargurevich. Señora Presidenta de la República, buenas tardes, señor Premier, señores ministros, señores periodistas. El sector tiene como misión el uso de los recursos naturales que cuenta el país de la manera más adecuada. Dentro de ello, bueno, en beneficio del desarrollo del país y de todos los peruanos. Dentro de ello tenemos un recurso muy importante que es el gas natural, que desde hace 40 años lo disponemos y su uso no se está aprovechando de la manera más conveniente en favor de los peruanos. Por instrucción de nuestra Presidenta, uno de los objetivos que tenemos ahora es la utilización y el beneficio más breve de los peruanos, sobre todo de menos recursos, que están en los lugares distantes y en la zona misma donde se extrae el gas. Para ello estamos trabajando en un gran proyecto de lo que sería continuar lo que es el proyecto del gasoducto del sur, desarrollando la industria petroquímica, que es un trabajo que va a largo plazo y en este momento tenemos interés de muchos inversionistas que están viniendo a conversar sobre el tema y creo que eso va a ser un éxito más adelante. Por ahora lo que estamos implementando son acciones rápidas para llegar a los peruanos y dentro de ello hemos implementado varios programas. Uno de ellos, bueno, en el tema de masificación del gas, en estos dos meses hemos logrado hacer conexiones para 41.087 familias y estimamos llegar a 900.000 familias que tenemos ahora a 2 millones al fin de año. Esto está beneficiando, o lo que se ha efectuado, está beneficiando a Lima, Callao, Arequipa, Moquegua, Tangna, Ancash, La Libertad, La Bayeque, Cajamarca, Ica y Piura. Adicionalmente al monto que nos asignaron en Punche, Perú, 491 millones, con eso vamos a lograr incrementar 75.000 hogares más con una instalación de 1.000 kilómetros de ductos. Por otro lado, estamos actualmente entregando vales de 25 soles para 946.000 familias. Esto es a la hora de la compra del gas, con esos vales se le disminuye el precio. También tenemos un vale para las zonas productoras que van de 43 soles a 63 soles y que también va a llegar a unas 56.000 familias en las zonas productoras como son Cusco, Piura, Tumbes y Ucayale. También tenemos otro programa de conversión vehicular a gas natural que ha beneficiado en este periodo a 5.937 vehículos y esperamos en el año llegar a 450.000 vehículos. Otro recurso importante es la electricidad. Como ustedes saben, la energía es fundamental en toda familia y en el desarrollo del país. Para ello, actualmente estamos desarrollando o continuando con muchos proyectos, sobre todo lo que es electrificación rural. En ello tenemos proyectos que utilizamos energía renovable como es la luz solar y también energía eólica. En nuestro periodo hemos completado la operación comercial de la línea de transmisión de 220 KB de Tintaya a Zángaro, que está beneficiando a 170.000 familias de las regiones de Cusco y Puno. Esto permite ampliar y mejorar la capacidad de transporte de energía eléctrica para reforzar la seguridad del suministro de energía. Asimismo, se han terminado cuatro proyectos de electrificación rural que está beneficiando a 19.000 habitantes en las regiones de La Libertad, Loreto, Puno y Huánuco. Por otro lado, en el tema minero también tenemos identificados proyectos por el orden de 53.000 millones de dólares. En este momento ya algunos de ellos ya se iniciaron, ya su construcción. Estamos hablando de los proyectos de San Gabriel, Yumpán, Buenaventura. Para que tengamos una idea, esto estimamos más o menos trabajo directo para 80.000 personas, de los cuales directos e indirectos de 650.000 personas, que es sumamente importante. También para completar la información respecto a los hidrocarburos líquidos, la refinería de Talar entró en funcionamiento en producción de combustibles de bajo azufre, lo que es diésel y nafta, de acuerdo a la norma internacional. Y esperamos en los próximos días completar ya su operación total con las unidades de alta conversión que le van a maximizar su rentabilidad al nivel de las refinerías más modernas del mundo.